La Comisión Federal de Electricidad dio un ultimátum al Gobierno Municipal de La Paz para el pago de más de 22 millones de pesos que adeuda por tres meses vencidos. En un documento firmado por Luis Manuel García Rivas, encargado de la Superintendencia Suministro Básico de La Paz y dirigido al presidente municipal, Rubén Muñoz Álvarez, le exige el pago a más tardar el 29 de mayo, de lo contrario suspenderá el suministro de energía eléctrica a instalaciones municipales. En el documento, con fecha del 27 de abril, en referencia, añade, solicitamos el pago total de la energía eléctrica consumida en sus instalaciones dependientes de este 16º Ayuntamiento de La Paz, que dignamente preside y que se encuentran vencidas a esa fecha. Al respecto, informa usted que el importe total a pagar vencido por los meses de marzo, abril y mayo del 2020 es por la cantidad de $22.673.175. El documento concluye. Por lo anterior, agradeceré a usted girar sus apreciables instrucciones al área correspondiente para que sea liquidado el importe vencido el día 29 de mayo del presente, ya que en caso de no vernos favorecidos con esta gestión de cobro, procederemos a llevar a cabo el programa de corte de los servicios de energía eléctrica en las instalaciones dependientes del Ayuntamiento de La Paz, en estricto apego a lo establecido en el artículo 41, inciso 4 de la Ley de la Industria Eléctrica y 64 de su reglamento. Cabe recordar que el 25 de septiembre del 2018 la Comisión Federal de Electricidad cortó el servicio de energía eléctrica al Ayuntamiento de La Paz por un adeudo de $17.237.606. Sin embargo, horas más tarde, el servicio fue restablecido al lograr un acuerdo de pago entre ambas partes. Con imágenes de Rosy Díaz para CPS Noticias, Ezequiel Izalde.